Bueno, yo creo que es una prueba muy exigente para nosotros y que también va a hacernos entender la dificultad que tiene ganar fuera de casa cualquier equipo. Creo que las dos salidas que tenemos, no solo la de Burgos y la de Fuenlabrada, son campos exigentes y con un historial, digamos, en la Liga Andesa, Fuenlabrada, por mayor duración, y Burgos porque, digamos, que han explotado de una manera increíble en la Liga Andesa, no solo por su subida a la categoría, que la consiguió varias veces, sino una vez que lo ha hecho se ha sentado y su ambición parece desde lejos que es máxima. Entonces, yo creo que es un buen reflejo de lo que también nosotros nos gustaría ser, poder optar a la competición europea como en los últimos años, tener un pabellón lleno y la dificultad que eso conlleva para ganar allí. El partido es extremadamente difícil para nosotros. Lo sabemos y nos hemos preparado para estar muy concentrados durante el mismo porque sabemos que el público aprieta mucho allí, es difícil la comunicación a veces y tenemos que estar muy preparados mentalmente para saber lo que estamos jugando en cada momento. Bueno, la verdad es que a mí el partido del Real Madrid ya hace mucho tiempo que pasó para mí, hace muchísimo tiempo. Es decir, que para mí es lejano hasta lo de ayer. Entonces, no pienso en hacer un buen partido fuera por haber hecho el ridículo en los primeros 10 minutos desde mi punto de vista en Madrid en cuanto a intensidad. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que cualquier partido que juguemos, como dije al principio de la temporada, casi en pretemporada, tiene que ser un esfuerzo máximo total y no centrarnos en ataque como nos centramos en Real Madrid porque el ataque depende muchas veces del acierto y cuando no estás acertado, la frustración hace que no hagas lo más importante, que es exactamente lo que pasó en Madrid. Los tres primeros minutos tiramos cuatro o cinco veces liberados y al no meter, pues nuestra defensa, que no había sido perfecta en los tres primeros minutos, dejó de ser todavía, o sea, todavía fue peor, ¿no? Y pensando en lo que había pasado en esas situaciones de ataque, yo creo que eso es un error del que hemos aprendido, pero vamos a ver y tenemos una prueba muy exigente. Es un equipo que está haciéndolo muy bien, que tiene tiradores magníficos, que tiene exjugadores de UCAM, con lo que la motivación también implica en eso. Tiene, bueno, tiene una dinámica muy, muy positiva que solo se puede romper con una defensa buena y con una estructura mental del equipo colectivo muy, muy, muy buena, muy buena, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Y nos hemos preparado para ellos. Bueno, yo creo que tienen varias, porque si fueran solo un par o una, pues no hubieran conseguido, digamos, la dinámica que llevan y tal como lo han conseguido, porque la verdad es que a veces hacen un juego, pues, con mucha efectividad, ¿no? Tienen un juego exterior que genera muchísimas cosas, ¿no? Tanto yo creo que sus dos bases son muy diferentes, pero los dos tienen un factor común, que es la inteligencia y la manera de hacer jugar al equipo. En este, Fittipaldo lo hace muy, muy bien y Basas, yo tengo admiración por él, por el trabajo que ha hecho para llegar a donde está, ¿no? Era un jugador de filial, o sea, la cantera de la peña, ¿no? Pero que no era de los que parecía que iba a destacar y es uno de los que más destaca, sin ningún tipo de duda, porque es súper inteligente, sabe cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que pasar, cuándo tiene que jugar su equipo. Yo creo que lo hace muy bien. Y luego está rodeado de tiradores y esto hace que sea muy difícil, porque tiene una mezcla también de juego sin balón en el juego exterior, que hace que cuando quieras negar o cuando quieras trabajar muy fuerte con los tiradores, pues la precipitación o el defender la jugada hace que te castiguen muy bien. Y esto viene dado porque tiene muy buenos pasadores en el interior, especialmente con Huskic, ¿no? Luego tiene un rebote y una capacidad de juego de bloqueo directo muy grande con Lima, una capacidad de esfuerzo grande y física con Salvo y Tokoto, ¿no? Entonces son muchas cosas, son muchas cosas, ¿no? Y para mí, pues el mejor fichaje quizá de la competición en cuanto a nombre, que es Clark. Clark es un jugador que tuve la suerte de conocer hace dos años en Turquía y el año pasado en Liga Adriática y me parece un talento bestial. Un jugador de muchísimo nivel, ¿no? Que da un punto de grandeza a la competición desde mi punto de vista, ¿eh? Porque es un jugador muy, muy, muy talentoso y muy bueno. Bueno, eso me queda todavía hasta mañana, o sea que no tengo ninguna prisa. Cada día, obviamente, tengo claro quién puedo dejar fuera y, pues si tengo que utilizar el movimiento, lo utilizaré, ¿no? Para eso tenemos los 13 jugadores, 14 desde con Ismael, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo entrenamos hoy, cómo entrenamos mañana, ¿no? Y en función de si todo está bien físicamente, que están de momento perfectos, pues tomaremos la decisión después del entrenamiento de de Burgos, ¿no? Pero yo estoy contento porque el equipo está trabajando bien, está trabajando con ambición y estamos deseando que llegue el partido para poder plasmarlo en la pista, ¿no? Esta ambición que queremos demostrar también fuera de casa. Bueno, tendría relación si el Real Madrid o Bradoiro y nosotros, que somos los que más tiramos de tres, fueran también ellos menos la línea de tiro libre, entonces tendría una relación. Yo creo que el tirar de tres no implica que tengas la posibilidad de ir menos veces al tiro libre, depende de las situaciones que planteas fuera de la línea de tres puntos, o sea, no de la línea de tres puntos, sino otras situaciones como poste bajo, cortes, penetraciones, los equipos las hacen más o las hacen menos. Yo, las comparaciones con el tema de Mirotic, la verdad es que a mí no me preocupan en absoluto. Mirotic es Mirotic y es un jugador que se ha ganado al respeto de todo el mundo, haciendo un baloncesto increíble, volviendo a la Liga Andesa, jugando en el Real Madrid, en el Barcelona, siendo un jugador destacado en equipos de NBA y para llegar a ese respeto hay que trabajar mucho. Lo que tenemos que hacer nosotros es no fijarnos ni despistarnos en estas cosas y ser muy trabajadores y humildes para conseguir, al menos individualmente los jugadores, la carrera que ha conseguido Mirotic y como equipo ser respetados como él. Y ese es el trabajo que lleva haciendo muchísimo tiempo UCAM y en lo que tenemos que centrarnos. Mirotic. 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 Mirotic.